Bueno, va a ser por un término de 12 horas, y que el motivo es que se presentó un pliego petitorio como coalición de trabajadores académicos del Estado a la parte patronal. Y ese pliego petitorio se presentó, si bien es cierto, como comité ejecutivo en el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Y se presentó en las oficinas del abogado general, pero nos sentamos en la mesa de negociaciones y el abogado general aduce de que desconoce ese pliego petitorio, situación que sale fuera de todo contexto. Y la segunda es que se puso en la mesa a que se nos reintegre la cuota sindical a los agremiados de esta organización en forma personalizada y parte igualitaria para todos.